Estamos acá con Inés Sainz, que no necesita presentación, todos ustedes la conocen. Inés, ¿ya cuántos Super Bowls llevas? Ya hasta me da pena, caray. Imagínate que empecé en el 36 y es el 58, entonces ya, si hacemos cuentas, 22, señores, 22. Nos encontramos acá con John Sutcliffe, no necesita presentación. John, ¿ya cuántos Super Bowls son? Este, un buen, desde el 94. El Dallas... Bills. Bills en Atlanta. ¿El 28? 28, fue el 28 ahí con Emmett Smith siendo MVP. Nos encontramos con alguien que no necesita presentación, seguramente todos ustedes lo conocen. Álvaro Martín, Álvaro, ¿ya cuántos Super Bowls son? He perdido la cuenta, empecé con el 27, así que 31, 32. 27. Pero nunca con un micrófono dorado, nunca, 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 así que... Nos se conoce acá con Enrique Garay, que todos ustedes seguramente lo conocen. Enrique, ¿ya cuántos Super Bowls son? Sí, ya son muchos, este es el 39, imagínate. El 39, ¿cuál fue el primero? Es el de Joe Montana contra Dan Marino, el Super Bowl 19, que fue en Stanford, California. Y lo recuerdo muy bien porque, bueno, fue mi primer viaje a Estados Unidos, mi primer viaje en avión, o sea, muchas cosas. Pero fue un partido bien interesante. Marino era el Super Coreback y todo el mundo pensaba que algún día ganaría un Super Bowl y nunca más jugó un Super Bowl. Entonces, te lo comento porque es muy positivo, que llegas al Super Bowl y probablemente nunca más vuelvas. Entonces, si llegas, gana, no hay de otra. ¿Y cómo son las emociones? Este es mi segundo Super Bowl. Todavía se siente ese nerviosismo, pero tú, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo sientes? Mira, yo creo que siempre están las maripositas en el estómago, es algo que te apasiona y además cada Super Bowl tiene un matiz distinto. Pero sí, evidentemente ya la experiencia te hace llevar las cosas de una forma distinta. A lo mejor la euforia no es igual, pero la emoción sí persiste, eso seguro. Y además, ahora llegaron mis Niners, entonces me da una especial emoción porque yo le voy a San Francisco de toda la vida. ¿Qué sentimiento te da Las Vegas? ¿Te gusta como sede? ¿Cuál ha sido el que más has disfrutado? A ver, creo que esto es algo que esperábamos. Siempre los que me han divertido mucho son los de Nuevo Orleans. Me gusta mucho la ciudad de Nuevo Orleans, pero ahora con Bruno Mars, con The Spear, con la comida, lo que pase en Las Vegas, se quede en Las Vegas. Yo creo que mi favorito va a ser Las Vegas. Álvaro, ¿cuál ha sido tu Super Bowl favorito? Mira, me tocó el 28 a 3 de Atlanta y Nueva Inglaterra. Me tocó el Super Bowl donde Mike Holman permitió un touchdown para tratar de ganar el partido. Me tocó el Super Bowl entre Arizona y Pittsburgh con ese pase a San Antonio Holmes. Maravilloso, después de un touchdown de Arizona que a mí me parecía que habían sentenciado el partido. Y la devolución de James Harrison. O sea, he tenido suerte. ¿Y cuál es el que más te ha marcado? ¿Cuál es el que más recuerdas que tenga algo en ti? El primero. El 27. El 27. Con Michael Jackson, además. Con una paliza. Recuerdo haber visto a Michael Jackson practicar el día antes. Lo recuerdo. Andaba en camiseta, sin manga, si bien normal. Y estaba hablando con los cuates. Y no eran artistas, ni siquiera los bailarines. Eran los utileros. Tipo bien tranquilo. Y lo que recuerdo era los nervios que sentía. No solamente fue mi primer Super Bowl. Fue mi primera transmisión a cuadro. Desde la sede. Ok. Y fue algo extraordinario. Y luego, para ayudar a unos brasileros que nos acompañaban, me ofrecí para estar con ellos y que llegaran de vuelta al hotel. Y se olvidaron dónde dejaron el auto. Pasamos hora y media en el estacionamiento allá en Pasadena buscando el auto. Me decían, ¿dónde lo dejaste? Me decían, debajo de un árbol. Digo, por ahí tres mil árboles. Pero la verdad que fue inolvidable por todas razones. Justamente. ¿Y cuál ha sido el que más te ha marcado? ¿O cuál dirías que recuerdas con más emoción? ¿El que más te ha gustado? Mira, yo soy fan de los Pats. A pesar de los haters, lo siento. Y aquí sigo, ¿eh? Con todo y que ya se nos fue Brady. Go Pats. Go Pats. Mira, probablemente el Super Bowl que más voy a recordar siempre es el de Atlanta. Porque eso de ir perdiendo 28-3 y darle la vuelta al marcador es increíble, monumental. El 36 también me acuerdo mucho porque fue el primero de Brady y yo hice cancha y lo entrevisté después del partido. Al igual que Adam Vinatieri. Entonces son momentos que periodísticamente te marcan. Entonces ahí están los dos. Pero ha habido grandes cosas, ¿no? O sea, ¿qué te puedo decir? El touchdown de Ben Roethlisberger a San Antonio Holmes para ganarle a Arizona. Fue un momento increíble. Ha habido muchos momentos. 39 Super Bowls. ¿Qué te puedo decir? Elige uno. Es un poco complicado. Sí, no son muchísimos los de Dallas. Te han tocado ver crecer y caer ya dinastías, ¿no? Nos tocó ver a Michael Jackson. Ese Super Bowl nos tocó a nosotros en California. A Pepe, Paz Canza, a Joaquín y a Alejandro Lara. Lo narramos nosotros. Fue un Super Bowl muy lejano. No me acuerdo si fue el 24, 25. El 27 en Pasadena, sí. Ese nos tocó ahí. Entonces te lo comento como uno de tantos. Yo todavía recuerdo cuando en medio tiempo eran bandas musicales. Es que no pasaba nada. Cuando San Francisco le gana a Denver de John Elway en Superdomo, en medio tiempo fueron bandas musicales. O sea, no pasaba nada extraordinario hasta que llegó el fenómeno Michael Jackson y transformó todo. ¿Cuál ha sido en la historia un Super Bowl que te haya marcado? ¿Cuál ha sido el que más te ha gustado? A ver, ese Dallas Pittsburgh, en Arizona, cuando Neil O'Donnell le regala el Super Bowl a los Cowboys, ese me marcó porque empezaba a ser mis pininos, pero yo creo que la atrapada de San Antonio Holmes, de Big Ben, ese es a lo que recuerdo. O la manera que terminó el New England y Seattle con la intercepción. Pero yo creo que el más divertido fue cuando en San Diego los Bucs le ganaron a los Raiders y Martín Gramatica era el pateador de los Bucs y empezó a decir barbaridad y media de groserías al aire en Sports Center. Son esas cosas que recuerdas con cariño. Inés, en estas coberturas que nos platicas, ya varias de Super Bowl, ¿cuál ha sido el que más te ha marcado o el que más te ha gustado? ¿O alguno querías recuerdo por alguna razón específica? Pues varios, evidentemente el primero siempre es el primero, el hecho de ir a tu gran primer Super Bowl, llegar, disfrutar de una ciudad, en su caso para mí me tocó Nueva Orleans, que estaba toda brandeada del Super Bowl, vivir la emoción, pues siempre te marca, el primero siempre es el primero. Pero después he disfrutado muchos, entre ellos, fíjate que los dos Eli Manning de los Giants, cuando logran vencer a los Pats, ¿no? Sobre todo aquel en el que, ya sabes, con este Holly Murray que pega en el casco y parecía como final de Disney, creo que ese Super Bowl para mí fue como muy especial porque sí le iba a los gigantes. O sea, te caen mal los Patriotas, es lo que nos está diciendo Inés Ains. No me caen mal, pero a veces no me gusta que ganen tanto, me explico, me gusta esta parte de rotación y que más equipos tengan oportunidad de hacerlo, entonces me acuerdo en especial de eso y bueno, pues la verdad es que ya imagínate, estamos hablando de 22 Super Bowls, son muchísimos, pero todos tienen su matiz así especial, ¿no? ¿Y cuál dirías que es el que más te ha gustado? ¿Qué ciudad te gustó el de Nueva York, por ejemplo, en el frío, Minnesota, Detroit o porfieres más Miami, Los Ángeles? Mira, el frío de Nueva York no estuvo tan frío y poder dormir en tu propia cama, una experiencia alucinante, de verdad. O sea, estar en tu casa, desayunar tu desayuno preferido, fue algo muy lindo para mí. El partido fue terrible, ¿te acuerdas que empezó con el safety? Sí, 46 a 8, 46 a 8. El partido no fue muy lindo, pero yo creo que a la gente le gustó mucho en Nueva York, el haber sido en Nueva York, había muchísimas cosas para ver, comer, eso gustó carito, pero gustó. Yo te diría que uno de mis favoritos fue en Indianápolis, cuando cierran el centro de la ciudad y la verdad que la gente había frío y el día del Super Bowl hizo frío, mucho más todavía. Pero a la gente le gustó y la gente no sintió el frío. Era un Super Bowl para disfrutarlo en el invierno afuera, sabiendo que el partido era bajo techo. Esa era la gran ventaja que tiene Indianápolis. A mí me pareció muy bien hecho. El que no me gustó tanto fue un par de que pasamos un frío horrible. Número uno, Dallas, que nadie esperaba. ¿Te acuerdas que hubo hasta un señor que tenía que pelar el hielo del techo y se resbaló y murió? Sí. Una tragedia. Fue un fin de semana muy feo en ese sentido. Ese fue uno que no nos gustó por el frío. El de Minnesota fue... Me parece que el de Minnesota es el más frío solamente por ser techado. Es que evidentemente no repercutió en el partido. Cuando te das cuenta que es una situación peligrosa, dejas de reírte o bromear. Era ni para bromas. Y te diría que el tercero fue uno inusual. De hecho, perdóneme, es el Super Bowl que tú y tu hermano empezaron a seguir a sus respectivos equipos, que fue en Jacksonville. El 39, sí. Porque hizo un frío en Jacksonville muy fuerte y no había calefacción. No estaban preparados. No había nada. Y aquello se las trajo muy, muy fuerte. Pero fueron memorias muy lindas. Y Super Bowls muy interesantes. Así que no me puedo quejar. He visto 30 de ellos y cada cual siempre me ilusiona. ¿Cuál es tu pick de este Super Bowl? ¿Quién gana? ¿Y qué marcador crees que sea? Me pides muchas cosas que todavía no tengo listas. Mira, honestamente, no puedes llegar al Super Bowl y que haya uno muy superior al otro. O sea, están muy parejos. Yo creo que Kansas City está jugando su mejor fútbol americano y San Francisco no. Porque claramente Green Bay y Detroit lo pusieron a sufrir. Entonces, me da la impresión de que puede ganar cualquiera, pero los playmakers están del lado de San Francisco. Entonces, en un momento, Divo Samuel te gana el Super Bowl, George Kittle te gana el Super Bowl, McCaffrey te gana el Super Bowl. Entonces, lo veo por ahí. Yo veo mucho fútbol americano con un tema de duelos personales. Y yo siento que los duelos personales que San Francisco tiene que ganar para ganar el Super Bowl es Nick Bosa, que le gana el tackle ofensivo que tiene de su lado, que es Jawan Taylor. Jawan Taylor, que además comete muchos castigos. Es el pan de cada día. Es el pan nuestro de cada día. Hay que atacar a Jawan Taylor y con ello meterle presión a Patrick Mahomes, porque como tú recuerdas, así perdió Mahomes con Tampa Bay. Entonces, hay que meterle presión por ahí. Y del lado ofensivo, McCaffrey. Dale la bola, McCaffrey. McCaffrey es imparable y yo creo que ese es el camino. Todavía no te decides quién lo gana. No, no, no. Es que, mira, Mahomes es el todopoderoso. O sea, la verdad es que Mahomes es la ficha que le gana a todas. Es como el as en la carta. O sea, realmente cuando Mahomes sale, le gana a cualquiera. Hay mejor equipo en San Francisco, hay más talento en San Francisco, pero Mahomes gana a todas. No me atrevo a decirte quién gana, pero yo creo que con esos match-ups que te comentaba, se puede ganar. Ahora, Kansas City con Mahomes, con Kelsey, con Pacheco te gana. No necesita. Tarda una fiesta. Podrían jugar tres nada más en lugar de once y ellos tres te ganan y están ahí, están sanos. Entonces, híjole, no tengo nada contra Mahomes, no soy anti-Mahomes, no soy header de Mahomes ni de nadie, pero me gustaría ver a los 49ers ganar. ¿Alguna anécdota que nos puedas contar de esto que se vive solamente ya en las concentraciones, en las coberturas, algo que haya salido bien, que haya salido mal, que te acuerdes de? Pues siempre tienes de todo un poco, ¿no? Pero, pues no sé, a lo mejor, ¿qué será? Cuando le digo a Bono de U2, que está ahí en la conferencia de él y trae el balón, el emblemático, y le digo, oye, pero yo sé que tú lanzas de rugby, no de americano. Lánzame el balón, intenta como americano. Me dice, no, no puedo como americano. Y me lo lanza el rugby, me lo regala y después me llaman para que me lo firme atrás, ¿no? Entonces, estuvo padre porque, bueno, pues fue como que toda la nota y salió muy linda. Perfecto. ¿Y algo con algún jugador? ¿Algo bueno, algo malo? ¿Qué jugador, la neta, te ha caído mal que digas qué pesado es? O alguno que digas, este se veía al revés, que se veía mala onda y terminó siendo mucho más agradable. Pues, fíjate que de que me caiga mal ninguno, ¿eh? La verdad es que todos son bastante profesionales y terminan atendiendo bien a la prensa. Y anécdotas, pues a lo mejor, no sé, Tom Brady cuando fui a una de sus... Media Day y de pronto éramos, no sé, muchísimos medios. Parecido ayer, pero todavía más porque con Tom Brady se congestionaban más. Y de pronto ya logro hacer una pregunta, empiezo a preguntar y el lindo se detiene y dice, Inés, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! O sea, como que se dé el tiempo de saludarte, todo, pues está padre porque al final mi primer Super Bowl fue su primer Super Bowl. O sea, la primera vez que lo entrevisté fue en la cancha del primer Super Bowl que ganó y después, bueno, tuve oportunidad de entrevistarlo en varias ocasiones. Y el hecho de que tenga el detalle... De acordarse además, ¿no? Sí, y el detalle de hacerlo frente a tanta gente, pues también estuvo padre, ¿no? ¿Cuál hacía tu show de medio tiempo favorito, ya para terminar? Siente que es poco común que digan este, pero a mí me encantó Black Eyed Peas. Sí. O sea, para mí Black Eyed Peas fue un espectáculo increíble. Me puso a bailar de principio a fin, lo gocé, visualmente siento que lo lograron hacer muy bien. Entonces, para mí ese, obviamente, pues me han encantado muchos, pero si me tengo que quedar uno, con ese. ¿Quién gana este domingo? ¿Cuál es tu pick del Super Bowl? La verdad que yo lo que quiero es un Super Bowl que termine en prórroga, en tiempo extra, que haya cambio de delantera. Y para mí, un Super Bowl exitoso es cuando los equipos están distanciados por ocho puntos o menos en el último cuarto. Si llegan a ese punto, te toca un buen show. Para toda la gente que te extraña, que somos muchos, ¿dónde te podemos seguir? Bueno, yo estoy en Pittsburgh. Los partidos de Pittsburgh están disponibles por todo el mundo en México por la aplicación de Steelers, descárgala, y también por la computadora y en gestaciones de radio imagen. Pero a mí me pueden seguir en Ritmo NFL. Ritmo NFL. Que es donde siempre trato de imitar lo que hacen los chicos de locos por la NFL. Así que tratando de alcanzarlos. Así que siempre, cuando se cansen de verlos a ellos, pasen por Ritmo NFL y a ver si puedo intertenerlos un tantito. Gracias, Álvaro. A ustedes. Éxito, señor. No, muchas gracias, Álvaro. ¿Alguna anécdota para despedir que recuerdes de algún Super Bowl, alguna que tengas muy fresca? No, tengo miles, mano. Mijo, mira, te voy a contar una dolorosa. Decíamos del Super Bowl Pittsburgh, Arizona. En ese Super Bowl, nosotros dijimos, como vamos a la par de televisar, dijimos, hay que hacer algo diferente. Y nuestra acreditación tenía all access. O sea, bajábamos a la cancha y podíamos estar en los vestidores a un lado. Entonces dijimos, la presentación del juego la vamos a hacer en los vestidores. Cuando salga Big Ben, lo vamos a estar viendo y yo hago el stand-up para que Big Ben pase atrás de mí. Y le dije a Joaquín, y tú te vas con Arizona con Kurt Warner. Joaquín lo hizo perfecto. Yo llego, viene Big Ben, grabo así como contigo. Todo salió increíble. Nos subimos corriendo. Listo, listo, vamos a correrla. Kurt Warner le dio y me dice el camarógrafo, no grabamos. Le digo, ¿por qué, güey? ¿Qué pasó? Es que grabé en PAL. Y en PAL es el sistema europeo. Y no sé por qué le puso a PAL y no se podía reproducir. Entonces, teniendo todo listo, no pudimos sacarlo. Y Big Ben pasó atrás de mí, la línea ofensiva. O sea, quedó increíble y no salió de eso nada al aire. Y era nuestra super presentación. Pero bueno, es una de tantas anécdotas. Y ese día, yo estaba en la entrada VIP del estadio. Y pasaron Demi Moore y Aston Kocher, que eran novios. Era la pareja del momento. Y nos acercamos, México, México. Y Demi Moore le mandó besos a la cámara y se abrazaron. Y México, no sé qué. Quedó padrísimo. Pues ni eso salió al aire. Entonces, una de tantas anécdotas. Cosas que suceden y uno aprende en una coarteta de Super Bowl. Gracias, Enrique. No, hombre, gracias a ti. Estoy a tus órdenes. Ahí está Enrique Garay, señores. Micrófono de oro, ¿eh? Muchas gracias, Enrique. Por acá vamos a estar. ¿Y cuál es tu pronóstico? ¿Cuánto quedan? Ay, Dios, yo estoy muy nerviosa. La verdad es que va a ser un partido super cerrado. Yo espero un partido a altas. Y que se defina por escasamente una patada, tal vez, ¿no? Ojalá en favor de San Francisco. Pero pues con Mahomes, nunca sabes, ¿no? Si algo sabes, mantener la presión y empujar hacia el final. Pero bueno, tengo que ir con mis Niners. Así que esperemos que ganen por tres puntos los Niners. Ahí está, amigos. Cines Sainz para Locos por NFL. ¿Cuál es tu pick para este Super Bowl? ¿Quién gana el domingo, John? Me falta un poquito de feeling que vas aprendiendo a través de los años. Ahorita de bote pronto, yo creo que Kansas City, la experiencia de Andy Reid, Mahomes y Kelsey, ¿no? Porque San Francisco no jugó bien. Jugó muy mal la primera mitad contra Detroit. No jugó bien contra Green Bay. Yo quiero que Purdue me demuestre que es coreback elite. Y para ser coreback elite, tiene que ganar aquí el domingo. Me gusta Kansas City. Muy bien, John. ¿Nos aventamos el Monday Night juntos o qué? Una, dos, tres. ¡Monday Night Football! ¡Monday Night! ¡Monday Night Party Mahomes! ¡Pourdy Mahomes! Gracias. Gracias, John. Bye. Ahí está John, amigos, y el Monday Night Football. Pues ahí está. A ver si a él sí le dicen que le tira hate a Pourdy o a ver si a él sí le creen. Vámonos, nos están corriendo por acá. Espero que disfruten el contenido. Suscríbanse. La mejor cobertura de NFL en España.